Le doy la bienvenida a este segundo webinar, ya como lo ha explicado el decano del Colegio de Geógrafos del Perú, Geógrafo Gilmer Medina, dentro de las actividades que tenemos dentro de la comisión es realizar eventos relacionados a la gestión de riesgos de desastres, teniendo en cuenta que hoy día se conmemora 13 años del sismo en Pisco del año 2007. Ante ello, como la Comisión de Geografía y Gestión de Riesgos de Desastres, realizamos este evento a fin de dar alcances acerca de los trabajos realizados por los colegas geógrafos. En este caso tenemos la presencia de dos colegas geógrafas, la colega geógrafa Liliana Gispe Fabián y la colega geógrafa Leán Gisbet Arias Roja. En este caso vamos a tratar algunos temas relacionados sobre todo a la conmemoración del sismo de 2007. Una primera entrada, voy a realizarlo un breve alcance de lo que fue el sismo el año 2007 en Pisco y luego voy a dar pase a los expositores. Las reglas generales para los asistentes a este evento es apagar sus micrófonos y la pregunta la pueden realizar a través del chat del Zoom, en este caso, y también a través de la página del Colegio de Geógrafos del Perú en el Facebook. Bien, voy a presentar mi pantalla. Bien. 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 No puedo presentar la pantalla. A ver, un momento. Bien. Tengo un pequeño problema con la pantalla. No me habilita aquí. A ver, un momento. Bien. Para recordar el año 2007 en Pisco, realmente fue un desastre a una escala local, principalmente en la ciudad de Pisco, y luego esto se expandió a todo el sur del país, del Perú. Recordar que en el año 2007, a las 6 y 40 exactamente, se produjo un fuerte sismo, catalogado en un principio como de magnitud 7 y luego fue elevado a categoría de 7.9 según la escala en ese momento de Richard, y luego fue catalogada en 8 según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este evento, a nosotros nos da a entender, y han pasado casi 13 años de este evento, que realmente no aprendimos las lecciones que se dio en el sismo del año 70. Si recuerdan, el año 70, luego del sismo del año 1970 en Ancash, se dio la creación del Sistema Nacional de Defensa Civil, en este caso, el Ente Rectorial del INDESI, el famoso SINADESI. Con el transcurrido de los años, y a través de recientes estudios y el cambio de enfoque, sobre todo en la forma de afrontar estos desastres, principalmente teniendo en cuenta el año 2004, en el cual se da los alcances necesarios en el programa Ciudad Sostenible del INDESI, y conjuntamente con el PNUD, para que se elabore, sobre todo, cartografía en temas de peligros, en temas de riesgos, y en temas de vulnerabilidad, sobre todo enfocado al desarrollo sostenible. En este sentido, el año 2007, siguiendo ya el proyecto del año 2006, en adelante, el programa Ciudad Sostenible, que se iba a realizar conjuntamente con el PNUD ya mencionado, ocurre este sismo del año 2007. Y tiene una particularidad, porque el año 2007, ustedes recordarán, y la cual nosotros vivimos, porque, teniendo en cuenta la característica, cómo se dio este sismo, nosotros nos tomó desprevenidos. Pero hay que tener en cuenta algo. La manera como nosotros afrontamos este tipo de desastres, a lo largo de estos años, no nos ha servido de ejemplo, no nos ha servido, sobre todo, en la forma de prepararnos. Teníamos un sistema nacional de defensa civil, pero este sistema nacional fue rebasado en su capacidad. Por lo tanto, luego de ciertos cambios, sobre todo en temas normativos, se da en la política número 32, el año 2010, con el cambio de visión a la gestión del riesgo de desastres, dejando de lado, por uno, la administración del desastre. En consecuencia, luego del año 2011, con la ley 29664, se da otro enfoque al manejo, sobre todo, de los desastres. Anteponernos a ello, no solamente esperar que ocurra el desastre, sino también que hay que gestionar el riesgo, para que este riesgo no se materialice en un desastre. Actualmente, estamos viviendo un desastre, por consiguiente, la emergencia sanitaria que estamos ahorita nosotros pasando. Ante ello, a través de estos años, el Sistema Nacional de Gestión del Río de Desastres, para bien o para mal, se ha venido fortaleciendo, sobre todo en aspectos muy precisos, en la obligatoriedad, que es decir, que tiene que ser de carácter obligatorio la ley, y sobre todo, sancionar a aquellas autoridades que no cumplen su papel de implementar los procesos de gestión del riesgo de desastres a través de los años. El próximo año se cumplen 10 años del Plan Nacional de Gestión del Río de Desastres, del año 2014 a 2021, y también se cumplen de la Ley 29664, es decir, que tiene que haber una reformulación, sobre todo, en analizar, en primer lugar, los riesgos, por un lado, y luego, por consiguiente, cómo podemos nosotros afrontar los desastres. Una primera mirada que tenemos, de acuerdo al sismo del año 2007, en la que ustedes y nosotros, y la mayoría de personas, pudimos sentir a través de los últimos años, es que siempre que tiene que ocurrir un evento, un evento fuerte, en este caso, el Olimpíscola de 2007, tenemos que cambiar ciertas normativas, o ciertos elementos o herramientas, sobre todo, en la planificación de nuestras ciudades, en la planificación de algunas actividades, e involucrar e insertar la gestión de riesgos de desastres en la vida cotidiana. Para ello, este webinar busca ello, en la manera de afrontar de forma distinta estos desastres. Los desastres no se producen por la naturaleza misma, sino que por las malas prácticas de las personas, de las poblaciones, de los gobiernos locales, de las autoridades, etcétera, etcétera, en la forma, sobre todo, de planificar nuestro territorio. Por lo tanto, que nos sirva nuevamente de elección el evento que ocurrió el año 2007 en Pisco, para no repetir los errores, y no estemos cambiando nuevamente normativas, de acuerdo a ciertos eventos adversos que pudieran ocurrir a futuro. Haciendo ello, y tomando en consideración todo lo que he resumido de una manera rápida, que ya conocemos los efectos que ocurrió, que se dieron, que ocurrió por parte del SILMO del 2007, tomamos en cuenta todo ello para no repetir errores y corregir sobre todo aquello que hemos actuado de manera inadecuada. Por lo tanto, y ya para finalizar mi participación, de una manera general he podido dar a conocer sobre todo que la manera como nos sorprendió el SILMO 2007, y hay también otra particular que podría añadir ya para finalizar mi intervención. Ese año, la mayoría ya tenía conectividad a través de móviles de la red 2G, podían enviar mensaje texto y podían llamar. Las redes cayeron en ese momento. Las redes cayeron porque todo mundo quería preguntar en su casa cómo estaban sus familiares. Y luego de ello se reformularon las políticas de comunicación para que a través de estos años ya se pudieran implementar los mensajes cortos de emergencia y sobre todo tener alcances en la comunicación cuando caigan las redes ante un evento adverso. Bien, terminada esta breve presentación de la forma de abordar de una manera general, ya las colegas nos podrán dar mayores detalles al respecto de sus diversas exposiciones. Doy pase a la primera ponente. La primera ponente es Lian Lizbeth Arias Rojas. Es geógrafa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos colegiada por el Colegio de Jerox del Perú y es acreditada por la SNPRED como evaluadora de riesgos originados por fenómenos naturales. Tiene un diplomado en gestión de riesgo de riesgo de desastres por el Centro de riesgo de desastres por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Tiene un curso de especialización en coordinación de emergencias desde los Centros Nacionales de Operaciones por el AECID, CEDURUGUAY, entre otras. Tiene una experiencia en análisis prospectivo, gestión reactiva, elaboración de planes para la gestión de riesgos de desastres en instituciones como el INDECI, INEDU, la Municipalidad de San Isidro y actualmente también ejerce la docencia a nivel de pregrado en la Universidad Científica del Sur. El tema de la colega Lian Arias Rojas es herramientas para el monitoreo y análisis de ante eventos adversos. Le doy el pase a Lian Arias Rojas para su presentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Voy a pasar a compartir mi presentación y a ver, un momento, por favor. Y bueno, agradecer por su tiempo, ¿no? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Alex? Sí, sí me puede ver. Ya, genial. Bien, muy buenas tardes, como les decía, con todos. El día de hoy voy a presentarles en base a la experiencia que vengo desarrollando y la experiencia que vengo desarrollando en el Centro de Operaciones de Emergencia del sector educación. El día de hoy es de agradecerles también a ellos que muchos están presentes y mandarles mis saludos. Voy a presentar el tema de herramientas para el monitoreo y priorización de acciones de alerta temprana ante eventos adversos. bien. El contenido, básicamente voy a centrarme en primer lugar sobre la política nacional. Voy a hacer una especie de repaso lo que es la gestión del riesgo de desastres, los instrumentos del SINAGER, abordaremos un poco sobre los centros de operaciones de emergencia y cómo podemos emplear la evaluación de riesgos. y hemos desarrollado a partir de esta una metodología donde hemos centrado básicamente en base a la experiencia la identificación del peligro, la determinación de la vulnerabilidad, la determinación del nivel de riesgo, la generación de productos a partir de estos insumos, la importancia del monitoreo y la importancia de estos productos en el monitoreo de condiciones de peligro, las oportunidades que esto representa para la gestión del riesgo de desastres y unas breves conclusiones a las cuales se llega. En el marco de este webinar quería indicar que la política es aprobada mediante Decreto Supremo 111-2012 incorpora a la gestión de riesgo de desastres como obligatorio cumplimiento, como bien decía Sales en un inicio. Al respecto, actualmente tenemos vigentes el artículo 1, 2, 4, 5 y 6 considerando que fue derogado el artículo 3 mediante Decreto Supremo 032-2018. Esto en búsqueda obviamente de seguir implementando la política en mejores condiciones y de acorde al nuevo reglamento de políticas nacionales aprobados en el 2018 mismo por ese plan. El Decreto Supremo es el 029 y la modificatoria es la 038-2018. Bien, como les comentaba, esta política lo que busca es incorporar en los procesos, en sus procesos de desarrollo de las entidades públicas la gestión de riesgo, ¿no? Y la gestión de riesgo básicamente relacionadas con los procesos de estimación, prevención, preparación, respuesta y rehabilitación, así como la reconstrucción. También, asimismo, la gestión de riesgo de desastres tenemos en claro que es, se compone de tres componentes, ¿no? Que es la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva. Con respecto a la prospectiva, sabemos que se realizan, en fin, estas acciones se realizan con el fin de evitar y prevenir riesgos. La gestión correctiva se realiza con el objeto de corregir o mitigar el riesgo y la gestión reactiva es básicamente acciones destinadas a enfrentar los desastres, ya sean por un peligro inminente o por la materialización del riesgo. Estos se van a ver desarrollados o implementados en los procesos que nosotros, los que trabajamos en distintas entidades, sabemos a través de todos los siete procesos que son la estimación, la prevención y reducción, la preparación, respuesta, rehabilitación y la reconstrucción. Esto es en base a la ley 29.664, ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Asimismo, el sistema de Sinajer nos brinda instrumentos, instrumentos para que nosotros podamos implementar todos estos procesos que hace un momento se les indicó. Estos instrumentos, entre uno de ellos tenemos a los centros de operaciones de emergencia, que estos centros de operaciones según los lineamientos son órganos en su artículo 50 numeral 50.1 indica que los centros de operaciones de emergencia son órganos que funcionan de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como en la administración e intercambio de la información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema y sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Si bien es cierto, muchas veces nosotros en el sistema quizás hemos escuchado cuando se refieren a los COE como aquellos que hacen los reportes simplemente, ¿verdad? Aquellos que recopilan la información sobre el evento que ocurrió y la trasladan, la trabajan, la sistematizan y la trasladan a la autoridad. Sin embargo, los centros de operaciones de emergencia como podemos leer en el artículo 50, numeral 50.1 son mucho más que eso porque funcionan para también monitorear peligros, pero a partir ¿cómo vamos a monitorear peligros? Obviamente teniendo como base una información previa, la información sobre el peligro para que a partir de esto pueda la autoridad tomar sus decisiones. Entonces, una vez que tenemos en claro que los centros de operaciones no solamente recogen información de eventos ya pasados, sino también están, digamos, como órganos que ayudan a que nosotros podamos alertar o podamos monitorear adecuadamente los peligros en el centro de operación de emergencia sectorial de Minedu, por ejemplo, donde yo trabajo actualmente desarrollamos esta herramienta en base al EVAR. La metodología que empleamos es propiamente el EVAR. Contamos con información del peligro. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta lámina con respecto al peligro tenemos información disponible en web nada más que lo brinda el Centro Nacional de Prevención y Reducción del CNPET. Esta institución en orden obviamente a su rol en el sistema hace todo el tema preventivo y de reducción. Entonces, por lo tanto, él desarrolla este tipo de productos y entre los cuales encontramos, por ejemplo, por identificación de escenarios y tenemos a nivel de susceptibilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el asifriaje, incendios forestales, lluvias, sismos, tsunamis y en específico el que he tratado de poner, mostrar, es en base a lo de lluvias asociados a inundaciones y a movimientos en masa. Este es, por ejemplo, acá tenemos los mapas de susceptibilidad del CNPET y ahí tienen la información disponible en web que está a descarga de cualquiera de nosotros, como los informes técnicos, los distritos en riesgo, los mapas en shape, los diccionarios de datos que utilizaron ellos y los mapas en formato raster. Es información disponible que cualquiera de nosotros podría descargar. a partir de eso nosotros hicimos la identificación del peligro por básicamente la ubicación de los locales educativos en los niveles de peligro que ya el CNPET había identificado. Eso a través de la herramienta de los sistemas de información, el GIS. Una vez que tuvimos esta identificación del peligro pasamos a hacer como bien indica el EVAR una determinación de vulnerabilidad. Trabajamos en tres fases. La primera se recopiló información disponible del sector. Es muy importante que al momento de desarrollar este tipo de herramientas nosotros tengamos en claro que hay información ya recopilada en el sector. Muchas veces nos mandamos y decimos hay que recopilarla o eso, pero habiendo información disponible es importante que siempre revisemos esto. Entonces, por ejemplo, en el sector teníamos abundante información y lo cual se pudo encontrar, por ejemplo, en el censo escolar, en el escale, que todo lo conocemos con el escale Minedu, que también está disponible, los registros de daños que registraba el mismo centro de operaciones, el sistema de información de apoyo a la gestión de institución educativa, el DIGI-Vira que es una de las direcciones del Ministerio de Educación. Aparte de eso, se recopiló información disponible de otros sectores, como por ejemplo el INEI, con los niveles de pobreza de los diferentes distritos a nivel nacional. Asimismo, en la primera fase se realizó el análisis de la información recopilada. ¿Cuánta de esta información nos iba a servir a nosotros para poder hacer el análisis de vulnerabilidad? En la segunda fase, delimitamos las dimensiones o tipos de vulnerabilidad a través de las variables. En las siguientes láminas les presentaré un poco sobre las variables y cómo ponderamos de alguna manera esto. Después se estimó el valor de importancia, la ponderación de cada uno de los parámetros mediante el proceso de análisis jerárquico, SATI, y como tercera fase se consideró como unidad mínima el análisis del local educativo. Así como cuando hacemos el EVA y consideramos como unidad mínima los lotes, en el caso del sector educación, lo trabajamos a nivel de local educativo. Se trabajó esta información a nivel de GIS, colocando obviamente también en estos locales educativos los valores correspondientes a la vulnerabilidad hallada. Como les mencionaba, trabajamos las variables, por ejemplo, vemos aquí las dimensiones, sabemos que debemos de agruparlos en dimensiones, ya sea dimensión física, social, económica u otra dimensión que podamos encontrar. En el caso específico de este ejemplo se utilizó física, social y económica. En el caso de la dimensión física, por ejemplo, cogimos recurrencia de eventos, cogimos cantidad de peligros de origen natural, cantidad de peligros antrópicos. Cuando hablamos también de tipo de material de construcción de pared, tipo de material de construcción de techo, material de piso y material de cerco perimétrico. Por ejemplo, uno cojo que es recurrencia de eventos, consideramos en esto para la dimensión física y los locales que hayan estado expuestos a eventos que ocurrieron, para los cuales las variables se digregaron, se puede decir, en la cantidad de veces que el evento ocurrió a este local. Por lo tanto, también a la vez que fue afectado el local, se sobreentiende que la comunidad o el lugar en el cual estaba sentado esta unidad de análisis que sería el local educativo, también está expuesta a este tipo de peligros y la recurrencia de estos peligros. Asimismo, en la dimensión física se consideró el factor de resiliencia, por ejemplo, el saneamiento físico-legal. Si el local educativo contaba uno con este saneamiento, si es que tenía escritura, si es que estaban registrados en su NAR. Obviamente, cuando este local educativo va a tener todo este amparo legal, va a ser mucho menos vulnerable al que no tendría ninguno este tipo de papeles, por ejemplo. Aparte de eso, las adaptaciones para personas con discapacidad fue una de las variables también. Si contaba o no este local educativo con adaptaciones para poder recibir a la población y si esta población podría quizás evacuar en el momento por medio de las rampas o si esto significaba un peligro peor. Entonces, eso también se consideró como una variable. Luego, consideramos también, por ejemplo, el cerco perimétrico, la propiedad del local escolar, etcétera. Esa es parte de la dimensión física. Posterior a eso, también trabajamos obviamente en la dimensión social. Tenemos en la dimensión social la cantidad de población estudiantil, la cantidad de población docente, en lo que respecta a fragilidad, los niveles educativos, los turnos educativos. Esta es una variable muy interesante porque también, justamente, cuando nosotros hablábamos, cuando un evento ocurre, no importa si es de día, de noche o de tarde, el elemento, o la unidad de análisis, en este caso, el local educativo, va a ser más vulnerable de acuerdo a cuántos turnos tenga. Por ejemplo, el de noche, día, tarde, el de día, tarde y noche, va a tener siempre población o comunidad educativa expuesta o propensa a cualquier fenómeno que se presente. Entonces, a esta la consideramos con mucha mayor vulnerabilidad. De acuerdo también a la lengua oficial, también consideramos esta variable, consideramos que las lenguas, por ejemplo, los locales educativos que contaban o impartían la materia en lenguas originarias, eran mucho más vulnerables porque sabemos que muchas veces la comunicación o los textos llegan muchas veces también en en idioma español. La información es mucho más fluida en el idioma español a diferencia de las lenguas originarias. Entonces, la consideramos con mucho más vulnerables, esta población mucho más vulnerable de parte del local educativo. Con respecto al factor de resiliencia de la dimensión social, algo muy importante del sector es, por ejemplo, que ejecutan bastantes simulacros, cuentan con planes. Entonces, esto nos servía, obviamente, como un indicador también, como una variable de si la población o la comunidad educativa era más vulnerable o no al evento, al evento que estábamos analizando en ese momento, que era, en este caso, como les mencionaba, los movimientos en paz. En respecto a la dimensión económica, consideramos también red de servicios básicos, nivel de pobreza, tipo de gestión. Red de servicios básicos, por ejemplo, si cuentan o no con servicios, cuentan con todos los servicios o no cuentan con ninguno, en respecto a la fragilidad, el nivel de pobreza. En este caso, por ejemplo, cogimos lo que es información del INE y respecto al distrito, sabemos que el INE a veces da la información pero a nivel del distrito y lo que hicimos fue de alguna manera ubicar dónde estaba este local escolar y qué tipo de nivel de pobreza le correspondía. el factor resiliencia, igual el tipo de gestión, si es que era pública o privada, obviamente sabemos que un local educativo privado va a tener mucho más resiliencia a uno público, ¿no? por el valor adquisitivo que tiene la comunidad dentro de este local. Una vez que tuvimos la base de datos del nivel de peligro, obviamente la unidad de análisis que era en este caso local educativo, también teníamos la base de datos a nivel de vulnerabilidad, de igual la unidad de análisis local educativo. Entonces procedimos a hacer como indica la metodología, la multiplicación de estas dos variables con los pesos y hacer los rangos para determinar el nivel del riesgo. Y dándonos como resultado, por ejemplo, lo que pueden ver en la mano, bueno, en el lado derecho, que es un mapa donde en este específico es un escenario de riesgo por fenómeno de movimientos en masa. Obviamente por el tipo de peligro va a ser diferente el escenario. Pero ¿a qué viene todo eso igual? La evaluación de riesgo sirve, es una herramienta que nos sirve de alguna manera para nosotros producir a partir de este otros productos, otros este, otros productos que nos puedan servir para tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, cogimos, en este caso específico, ¿no? Cogimos lo que es un aviso meteorológico de tsunami y este aviso meteorológico nos dice de que hay niveles de peligro, ¿no? Hay nivel uno, dos, tres, cuatro y dependiendo de esto va a ser la severidad del evento. Entonces, lo que hacemos es coger este aviso, superponemos esta información con el escenario que ya contamos y a partir de este extraemos los locales educativos que son más, que tienen en el nivel de riesgo muy alto y alto para poder desencadenar, donde se pueda desencadenar en ellos algún, si desencadenarse algún evento, estos sean los más impactados. Entonces, a partir de eso tenemos, digamos así, locales educativos priorizados. Estos productos se derivan en el caso del sector de educación que son muy importantes en reportes, en información en mapas y en detalle de base de datos. Reportes nos sirven para de alguna manera dar esta información y explicar qué es lo que va a suceder y dar recomendaciones. La información de mapas para que sea visible a la autoridad o al que lo coge y diga, ah mira, esta zona va a ser propensa y por lo tanto también mi institución educativa que tiene muy alto riesgo o alto riesgo va a estar expuesta y va a estar propensa a que pueda ocurrir algún evento. Y la base de datos de igual manera te da el detalle a través de una tabla Excel te da el detalle de cuál es el nivel de riesgo y el peligro que se está presentando. Bien, este es un ejemplo que he compartido con respecto al sector, sin embargo tenemos que tener en cuenta la importancia de contar con este tipo de informaciones y que no es tan complicado que es una metodología que ya conocemos que se está siendo aplicada como parte de la gestión y esto permite que los centros de operaciones de alguna manera trabajen esta información técnica científica, la procesen y la trasladen al tomador de decisión y este tomador de decisión que en muchos casos va a ser a nivel nacional, regional o local efectúe o digamos haga algo realmente para poder para poder ayudar o poder mitigar de alguna manera y preparar a la población por haber ocurra estos eventos. Entonces, permite de muchas formas trabajar en un antes en como decía en el título en alertar o en tomar decisiones previas para que el peligro al materializarse no afecte a los diferentes elementos o a la comunidad. ¿Cuáles son las oportunidades de este tipo de trabajos? En primer lugar, como les decía, ayuda a la es una oportunidad para salvaguardar la vida y la integridad de la población. Al emitirse con antelación a este tipo de productos, permite salvaguardar esto y que esta población tome conciencia y que de alguna manera también se cuide. Dos, prioriza acciones. Como les comentaba también, ayuda a que de alguna manera si tienes un universo de información pero ya sabes cuáles específicamente te va a ayudar a que las actividades y acciones en el territorio sean más fáciles. tres, permite reducir ámbitos de los pronósticos. Muchas veces como como este técnico uno se da cuenta y dice, por ejemplo, el cenámide da un ámbito demasiado grande, ¿no? donde va a ocurrir tal evento tales fechas durante tales días. Pero esto te permite reducir de alguna manera estos ámbitos y poder enfocar la actividad o el monitoreo propiamente hecho en el caso de los centros de operaciones para hacer seguimiento ¿no? Para hacer seguimiento a estos elementos que nosotros tenemos en territorio. Después, otra de las oportunidades es difundir recomendaciones. Nos da la oportunidad de a partir del conocimiento del riesgo difundir recomendaciones que vayan de acorde a lo que va a suceder y por ende éstas sean aplicadas en los diferentes niveles ¿no? Nivel nacional, regional, local de acuerdo a la jurisdicción ¿no? Bien, como conclusiones de este trabajo que se viene desarrollando podemos decir de que la evaluación del riesgo de desastres es una herramienta que se puede aplicar en los diferentes procesos de la gestión del riesgo de desastres. Muchos dicen de que la evaluación de riesgo solamente queda para la parte de estimación y reducción del riesgo sin embargo hemos podido ver en el ejemplo que se les ha explicado que la evaluación de riesgo también es muy importante para la gestión reactiva por ejemplo para poder prepararse para tener como una herramienta este tipo de información y llegue de una manera rápida a los diferentes ámbitos que nosotros queremos. Dos, sería que los centros de operaciones de emergencia se constituyen en los instrumentos de mayor alcance en lo que respecta a la GRD en todo el ámbito nacional. Los centros de operaciones de emergencia no solamente debemos de considerarlos como aquellos que recopilan cuando el evento sucedió sino también como aquellos que monitorean y que tienen la capacidad para poder alertar sobre todo y poder analizar la información técnica científica y poder traducirla de una manera simple a la población y ésta obviamente se encuentre informada. Además tenemos en ellos un gran instrumento que está en los diferentes niveles tanto nacional regional y local y que obviamente forman parte del sistema y están bien reconocidos. Terceras de conclusión sería que las metodologías son aplicables de acuerdo a la unidad de análisis que se requiere evaluar. Como bien es cierto les mencioné en el inicio en el caso de los EVAR tradicionales que conocemos la unidad de análisis son los lotes en el caso de este ejemplo hemos considerado la unidad de análisis el local educativo que bien es cierto son aplicables de acuerdo a lo que nosotros queremos evaluar. Bien eso sería todo con parte de la experiencia que hemos podido bueno que he podido adquirir y espero que les sirva a todos para que de alguna manera orienten también su participación en la gestión de riesgos y ver que a veces hay que también innovar y ver cómo podríamos hacer un poco más aplicables las cosas que la entidad técnico-científica te la da pero pueden hacerlo un poco más aplicables. Bien eso es todo no sé si quizás Alex Hola te escuchamos Lian bueno gracias por la presentación gracias por la presentación ha sido muy aplicada aplicada sobre todo no solamente ser una herramienta de los EVARES a los procesos de reducción y los procesos de estimación sino que se pueden aplicar a otros procesos como son la preparación la respuesta y la rehabilitación sobre todo bien acá tenemos algunas preguntas para tu persona ok a ver ¿qué peligros son los más frecuentes en el sector educación? bien tenemos más que nada siempre son movimientos de masa inundaciones sismo es algo que siempre afecta incendios sí acá hay otra pregunta ¿cuál sería la mayor dificultad que encuentra el sector educación para realizar el monitoreo de emergencias y peligros a nivel nacional? ¿podrías repetirme la pregunta? ¿cuál sería la mayor dificultad que encuentra el sector educación para realizar el monitoreo de emergencias y peligros a nivel nacional? bien creo que todos los centros de operaciones sectoriales tienen las dificultades de digamos la información el flujo de información muchas veces en territorio las UGEL las DRE reportan quizás en un tiempo no prudencial entonces la dificultad es obviamente que no estamos en territorio entonces dependemos de eso sería la dificultad para poder actuar en digamos en el tiempo prudente ¿no? acá hay otra pregunta en la costa los colegios son vulnerables a la inundación pluvial y fluvial durante eventos extremos el Minedu no da inicio de clases hasta que pasen las lluvias por tal motivo no existe población estudiantil expuesta la pregunta es ¿por qué evaluar la vulnerabilidad de la población estudiantil? Bien en primer lugar este nosotros evaluamos como le dije la unidad de análisis es la el local educativo dentro del local educativo como ustedes pudieron ver en la exposición están considerándose diferentes variables no solamente la población educativa y igual es importante la población educativa entonces bueno esa sería mi respuesta y quería aclarar algo o sea básicamente el fin de la presentación es que cómo aplicamos de alguna manera cómo aplicamos alguna herramienta para poder llevar algo digamos más práctico algo a llegar a algo más práctico y por último hay una pregunta aquí sobre bueno el tema de la corrección y humedad los colegios que están expuestos a los que están cercanos a la línea de costa nos preguntan si el ministerio de educación está tomando medidas ante esto bueno siempre como centro de operaciones reportamos estos y sí muchas veces la información que estamos trabajando sirve para que también se tomen decisiones y esto obviamente es un problema que se está tratando de solucionar no estoy hablando en nombre del ministerio de educación por ejemplo por si acaso bien acá hay otra pregunta del facebook pregunta ¿dónde cree que falta la articulación y con qué entidades? bueno lo que pasa en todo el sistema muchas veces la articulación o sea no hay comunicación en los diferentes niveles de nacional a subnacional o si no incluso entre instituciones de alguna manera como profesionales debemos de impulsar a eso que haya coordinación ya sea a nivel de instituciones bien gracias por tu presentación ahora vamos a ver acá hay otro mensaje a ver el COE Minedu coordina o coordinaba con los COE de los gobiernos locales y gobiernos regionales de los resultados realizados con la metodología de elevar la pregunta sí nosotros bueno trabajamos esta metodología y trasladamos los escenarios a los diferentes EMET tanto de las DRE como de las UGEL y ellos como parte de las plataformas también comparten esta información con los diferentes gobiernos locales y regionales bien acá también como personal de GRD nosotros tendríamos que preparar y fomentar capacitaciones en colegios o temas de simulacros eso sí lo has mencionado sobre todo el tema de los simulacros escolares no sé si podría sí con respecto a eso el sector este trabaja bastante como ustedes son conocen también el sector trabaja bastante en lo que son simulacros en lo que son simulaciones capacitaciones conformación de brigadas todo lo que es preparación entonces justamente una de las variables que utilizamos en el EVAR también son este tipo de datos bien Leán te agradezco mucho tu participación ha sido muy aleccionadora tu exposición sobre todo en las herramientas el monitoreo de sistemas de guerra temprana ante estos casos ante vetos adversos sobre todo agradecemos nuevamente tu participación y esperamos que no haya no haya sido tu última participación en alguno de estos eventos vienen más eventos más adelante y sin más te doy nuevamente las gracias gracias a todos bien nuestra siguiente ponente la siguiente ponente es la geógrafa Liliana Quispe Fabián Liliana es una geógrafa especialista en gestión de riesgo de desastres y ambiental tiene una maestría en gestión de riesgo de desastres por la Universidad Nacional de Ingeniería y también una maestría en ciencias ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tiene 20 años de experiencia laboral en el sector público y privado actualmente es consultora y asesora en temas de gestión de riesgo de desastres y evaluación de riesgo en el sector público y privado la ponencia que nos va a traer Liliana son las lecciones aprendidas del sismo en Pisco 2007 desde la respuesta de las instituciones públicas a ver este buenas tardes con todos no sé si logran ver la la presentación en pantalla se está compartiendo un momento ahora sí se ve un poco bájale el zoom y dale pantalla completa ahí está yo creo que ahora sí se ve listo bueno el tema que vamos a tratar ahora es un poco de las lecciones aprendidas de lo que ocurrió en el sismo en conmemoración a los 10 años ya del terremoto que sucedió en el 2007 básicamente está ligado al tema de la respuesta de cómo enfrentaron los diversos actores locales sectoriales y distritales no estamos hablando de los tres niveles de gobierno aquí vamos a tocar a algunos temas un poquito álgidos que no se no se tocaron en su momento pero que ahora son este son experiencias como lo dice su nombre lecciones aprendidas y que nos permite mejorar para el tema de respuesta en este caso como ustedes sabrán la experiencia sucedida en Pisco no no fue replicada y hasta el día de hoy no ha sido no ha sido totalmente reconstruida el simple hecho de ver las dos fotografías las dos imágenes en pantalla podemos ver el daño que recibió tanto a nivel estructural me refiero a lo que son vías nodos de articulación y el tema de estructuras en este caso todo lo que son comercios viviendas e estructuras de estamos hablando de tanto el tema salud educación instituciones de gestión pública todas fueron afectadas entonces inicialmente la respuesta fue bastante lenta como ustedes recordarán la hora la hora del evento sísmico fue un promedio de seis de la tarde y aquí en Lima se pronunció el que fue presidente en ese entonces de que no había ningún efecto colateral o daño alguno cuando todavía no se medía la magnitud la gente obviamente estaba en su sobra en todo Pisco principalmente fue la provincia de Pisco la más afectada vamos a ver el número más adelante con respecto a muertes y este muchos heridos las otras provincias sí tuvieron menos daño pero no quiere decir que los daños no fueron importantes hubo daños bastante grandes ahora los primeros en actuar fueron los del cuerpo de bomberos pero este grupo del cuerpo de bomberos no fue tampoco de la región propiamente Ica ni la provincia de Pisco ni el distrito de Pisco vinieron un grupo de de huancabelica un grupo de ocho bomberos que apoyaban el tema de seguridad y se trasladaron a la ciudad de Ica para hacer su apoyo los segundos en llegar fueron el ministerio de salud con sus carpas bueno fueron los locales las direcciones regionales las locales y luego ya enviaron desde Lima a través de un puente aéreo porque como ustedes ven en la en la fotografía la carretera estaba destruida entonces no podían utilizar las vías de comunicación terrestres entonces a través de sus propios medios de movilización ellos tuvieron que usar el puente aéreo hasta ahí solo fueron las dos instituciones por responder en aquel entonces estamos hablando del 2007 todavía no existía todavía el sistema nacional de gestión de riesgos lean dijo algo 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 importante todavía el marco legal de la GRD no estaba establecido recién se estaba haciendo este fue el detonante para empezar la división de creación de nuevas instituciones que manejen tanto respuesta la parte reactiva y la parte preventiva esto se da pues las regiones supuestamente tenían su presidente regional que a su vez hacía el papel de presidente de defensa civil lamentablemente el presidente de defensa civil decía dónde está defensa civil cuando él era miembro de este equipo entonces las responsabilidades no se dieron de manera inmediata o sea no fueron asumidas de manera inmediata se buscaba al ente aquí en Lima ¿no? a la central que era indecible lamentablemente esa fue la manera de pensar ¿no? otros departamentos que también tuvieron alguna afectación directa tampoco tuvieron la ayuda porque ellos reaccionaron tarde entonces menciono que fueron dos las instituciones que estuvieron presentes el cuerpo de bomberos pero este cuerpo de bomberos era un grupo de respuesta que trabajaba en una de las minas en Macabelica y se trasladó que ayudaron a sacar los primeros heridos y heridos y muertos que estaban en la plaza ese fue el primero el segundo lo segundo que fue las líneas telefónicas se cortaron y nadie se podía comunicar ahora nadie sabía que los medios de comunicación eran a través de mensajes de texto esto se dio a conocer al día siguiente ese rato no se podía comunicar con nadie entonces hasta ahí no había gestores municipales ni locales ni distritales menos el de la región todos querían apoyar pero más estaban preocupados en los temas de su familia por lo tanto lo que hacían era básicamente dar ayuda a sus más allegados locales no había una ayuda propiamente a las demás personas que estamos hablando de un grupo más numeroso ahora el ejército llega después obviamente con este ya viene Indes y todas las instituciones por eso ustedes ven en el gráfico en una de las fotos que el cuerpo bombero fue el primero de venir luego ya vienen apoyos externos de organizaciones internacionales para ver el tema de búsqueda de rescate en digamos acuerdo y organización con el INDES y que tiene un grupo SAR que se dedica precisamente a este tipo de trabajos cuando hay eventos grandes obviamente ese terremoto rebasaba la magnitud local por lo tanto tenía que intervenir el gobierno cuando ellos revisan al día siguiente la magnitud del evento porque ese día se quedaron sin luz no se podía calcular el daño al día siguiente si ya se podía revisar cuántos afectados muertos posibles porque el daño fue bastante grande ningún alcalde se acercó no hubo un inventario de datos ni levantamiento de información catastral ni de daños perdidos esto se dejó de lado producto de la negligencia propiamente institucional las oficinas de defensa civil en aquel entonces que existían por nombre y con declaración juramentación esos comités de defensa civil como se denominaba en ese entonces ninguno tuvo acción directa por lo tanto no tuvieron apoyo directo tampoco entonces las ayudas empezaron a llegar desde Lima desde Lima salieron los aviones del grupo aéreo número 8 para poder llevar todo lo que es alimentos y agua que era lo que se necesitaba acuérdense que ICA principalmente Pisco sufre el tema de agua porque el agua es un poco salobre y por el tema de tienen ahí el mar bastante cerca y al exceso de pozos que ellos tienen pozos extractivos por lo tanto el agua más cara en un tiempo de ayuda humanitaria fue fue la que tuvo Pisco todo el agua llegaba en en estos aviones militares a un centro de acopio para ser distribuida lamentablemente como no había gestión organización a nivel distrital provincial ni regional esa agua se perdió esa agua estaba en en esos tanques de polietileno a la interperie y ustedes saben que ICA tiene una temperatura bastante alta permanentemente por lo tanto el agua se malogró por completo esa agua tuvieron que botar pero les costó porque el avión que llevó el agua desde el grupo aéreo número 8 hasta el aeropuerto que fue en Pisco y luego transportada al centro donde lo almacenaba tuvieron que pagar combustible tuvieron que pagar piloto y eso lo pagó el índice presupuesto bastante alto y votado ¿no? entonces ahí la gestión tanto a nivel sectorial a nivel local y distrital no 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 funcionó se perdió eso fue con respecto solo al agua ahora mire con respecto al tema alimenticios llegaba pero había saqueos en carretera los que llegaban por tierra había saqueos en carretera entonces no había la seguridad de que llegue hasta el lugar de destino terminaban en el camino entonces la policía tuvo que intervenir se pidió un grupo más grande de redoble para que vengan hacia Pisco y se hizo todo un esquema ahí de trabajo ¿no? ahí sí se organizó pero de todas maneras como ustedes ven en la foto ellos se organizaron mucho en los temas donde hacían triaje donde identificaban heridos heridos de tipo de niveles leves graves o muy muy graves o de repente ya a un hospital o de repente para ser atendidos a un puesto de campaña y luego ser enviados a otros a otros hospitalarios más cercanos que estén en buen estado porque el centro de salud también quedó afectado les comentaba que dentro de los daños más grandes miren ustedes ven en la relación solo ICA porque estamos hablando del epicentro donde se dio el sismo tenemos que Pisco estamos hablando a nivel provincial no a nivel distrital a nivel provincial tuvo el número más grande de heridos 692 heridos y dentro de las viviendas colapsadas hubo 13.500 entonces estamos hablando de bastantes afectados y de muertos también el número era más grande frente a la comparación de ICA y Chincha a nivel provincial entonces la afectación se centraba en Pisco por eso es que en Pisco si ustedes no recuerdan ahí estaban los centros de campaña ahí la plaza de Pisco era donde estaban los muertos antes de que se llevaran todos los cadáveres estaban en la plaza no había otro lugar no había no se había pensado dónde almacenar tantos cadáveres juntos entonces ahí fue el centro del lugar de donde se almacenaron y los embolsaron y ahí los tenían al interpere y ya después se decidió hacer todo un proceso para evitar la contaminación ojo estos datos que están aquí en pantalla son datos que proporcionó el gobierno regional en su momento estos datos son por eso dice abajo difieren totalmente de información de INDECI INDECI tiene otra información que al ser cotejada no coinciden en números tanto en muertos heridos o viviendas entonces aquí el tema es que una institución y otra manejó la información de manera diferente nunca se sentaron a a cotejar información y unificar esa información ese es un problema que sigue hasta el día de hoy en diversas instituciones cuando hay este tipo de fenómenos o problemas de gran magnitud entonces aquí en cifras estamos viendo lo más grave lo otro que pasó aquí fue se hizo posteriormente un levantamiento de información que si eso lo hizo INDECI y una de las lecciones aprendidas en ese levantamiento de información para saber quiénes eran los afectados porque a esos afectados se les dio un bono el famoso bono seis mil ese bono significaba que la población debía recibir un así como ahora hay los bonos de setecientos bonos familiar bonos no sé me quedo en casa ahí era el bono seis mil ese bono seis mil era entregado por el INDECI el bono no el dinero el bono que era un chiquecito un papelito donde ellos recibían y el afectado lo iba a cambiar a un no lo recibían en dinero lo recibían en materiales constructivos se iban a una ferretería y es que estaba inscrita dentro de la lista de empresas que podían hacer esto y entregaba los materiales esos eran los famosos bonos seis mil porque era para la construcción o reconstrucción de sus viviendas ese fue otro problema que tuvimos hacia después que se cerró hace en el dos mil 11 se cerró el tema con temas legales estuvo vivienda estuvo FOPRI estuvo estuvo en varias instituciones ¿qué pasó ahí? es decir si mi casa era el lote 10 y al costado era el lote 11 y tenía antes el lote 9 los evaluadores que eran personal asignado por el INDECI iban y levantaban la información y una vez levantada la información ponían Girón Amazonas 254 tal vivienda entonces ha sido dos pisos fue destruida por completo venía el camión se llevaba toda la construcción de Amazonas 254 cuando venían posteriormente otro grupo a hacer una evaluación porque tenían que entregarle ayuda a esa familia ¿dónde está el lote Amazonas 254? si ya vino el camión y se llevó todo y no quedó nada 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 sobre la superficie dentro de las lecciones aprendidas aquí se tuvo que coordinar con COFOPRI y con otras instituciones que después se sentaron a ver y analizar cuál fue el error entonces de ahí en adelante dijeron bueno no hay que poner un número necesitamos un GPS metemos un punto y por ahí nos puede ubicar porque el que llegaba decía ya no está ahí a esa casa son errores que se cometieron y son lecciones aprendidas por eso decíamos aquí no participaron otras instituciones se tomó la decisión desde otra sede y continuaron y ese error trajo cola bastante cola más adelante eso fue uno de los temas para ver el inventario ahora con respecto a los gobiernos el gobierno regional pasó información dentro de la información que pasó por ejemplo ellos tenían todos sus integrantes de su comité regional de defensa civil en función es decir usted veía su acta de conformación todo funcionaba perfecto sabían quién debía hacer cuál cosa y en una emergencia pero en papeles nunca fueron operativos entonces al ser así en documento cuando llegó el momento nunca se ejecutó nada no pasó nada miraban y eran simples espectadores el gobierno regional que obviamente tenía el mayor presupuesto su centro de operaciones de emergencia ahora es un poco más grande antes participaba la población solo con simulacros que es lo que siempre se hacía en ese momento ni siquiera había gente personal contratado el COE funcionaba de nombre ahora se le ha dado más empuje a este tema nariz de la gestión de riesgos al nuevo marco legal de GRD ahí se ha dado empuje ya el funcionamiento para monitoreo no solamente es para contabilizar y hacer mi tabla de datos es monitorear un fenómeno natural que puede generar como peligro un de repente un daño mayor entonces este esto puede ser un riesgo ¿no? entonces eso es lo que la función del COE en realidad pero este algunos ahora lo llevan simplemente como datos estadísticos pero a veces no hacen el análisis debido no me refiero a un solo COE esto vamos hablando a nivel nacional ¿no? entonces en aquel entonces sí casi tuvo miren pero este la participación de los COE estaban pues divididas en solo simulacros por eso es que no tuvieron una en aquel entonces miren Triveño era el presidente regional ahora le tienen otro nombre pero está otra persona pero Triveño fue y él mismo dijo ¿no? de que bueno era un consideraron que no era una acción muy relevante por lo tanto no dieron el aporte ¿no? entonces los hospitales y todas las instituciones estuvieron fueron afectadas ¿no? el 60% del hospital socorro de Ica el 60% fue afectado del hospital de Chinche un 20% principalmente el de Ica el de Pisco colapsó un 90% porque me acuerdo que los que estaban en el segundo piso tuvieron problemas ¿no? tuvieron que bajarlos y llevarlos a otro lugar que eran los los internados los que estaban ya con pacientes este que tenían que tenían permanencia en el hospital entonces mire ahí nomás tenemos un dato cuantificante gobierno regional de Huancabélica ¿qué pasó con el gobierno de Huancabélica? para el gobierno el gobierno dijo en aquel entonces porque después hubo una reunión de estas lecciones y aprendidas y dijo bueno mire sabe que se fue la luz salimos a que todos mantengan la calma y que continúen viendo quienes de sus familiares faltan ¿no? y ellos en aquel entonces tenían un famoso no era CODES eran Comité Regional de Defensa Civil le llamaban COREDESI ese COREDESI no funcionaba no había integrantes entonces dicen no estábamos en la obligación de hacer inventarios por eso es que ellos quedan fuera del FONDES ¿se acuerdan ustedes del FONDES? que era un se creó un fondo especial para reconstrucción ¿no? o famoso FORSUR perdón no FONDES FORSUR para reconstruir el tema del SUR entonces se creó este tema y como ellos no reportaron información no fueron incluidos dentro de este famoso FORSUR o sea quiere decir que no los incluyeron en la construcción de carreteras en todos aquellos elementos para rehabilitarlos entonces luego ellos presentaron los documentos para poder incluir miren el tema de gestión si esto se hubiese dado con tiempo si hubiesen hecho hubiesen tenido las personas este conocimiento de lo que tenían que hacer hubiesen contado con información y les hubiese ayudado mucho el gobierno regional de Lima en aquel entonces quien estaba el señor este chinito Chum creo si y él estaba justamente envió buena provisión si pues Nelson Chum aquí tengo Chuy perdón no Chuy él estuvo aquí y justamente él vio el tema de las vías como ustedes sabrán él hace bastantes horas ¿no? siempre se ha caracterizado por eso entonces envió bastante ayuda con el tema de bomberos con la DISA Lima Sur envió un grupo grande de personas para allá ¿no? para ayudar incluso para el tema de canales envió un grupo para el tema de ayuda de canales pieza de canales entonces coordinaron incluso se interactuó con Yauyos y Cañete ¿no? para que ellos también ven vayan otro grupo miren miren el tema o sea lo que quiero dar es que el tema de gestión de riesgos va a estar transversalmente y el tema de riesgos va a estar también con la asociación pública porque si tenemos buenos elementos o cabezas que manejen este tema nos van a ayudar al manejo de la respuesta en una emergencia o en un desastre da las herramientas las facilidades y las pautas y agilizan la gestión no nos ponen trabas ¿no? que es lo que se requiere siempre muchas veces puede haber personas que no conozcan mucho el marco legal pero si manejan el tema reactivo que es muy bueno porque el tema reactivo esa fue una de las cosas me acuerdo en ese entonces estábamos en Indesi las áreas han cambiado de denominación yo estaba en lo que era proyectos especiales donde se creó ahí se trabajó el tema de la bendita ley Gerrero en ese entonces nosotros 2010-2011 que lo trabajamos se hizo la propuesta de que se divida porque ya venía un documento de OFDA y del PNUD no de Naciones Unidas donde decía que Indesi no podía enfrentar un evento de gran malditud así de claro era y ese documento llegó al Ministerio de Economía y Finanzas y les dieron con palo los llamaron arriba a preguntar qué pasó por qué no enfrentaron cómo debiera ser ahí se crea un grupo en el MEF el MEF contrata a consultores internacionales entre ellos está este colombiano conocido que se me dio el nombre que es ingeniero civil y todo un grupo más centroamericanos que habían trabajado al GRD para que hagan una propuesta de la creación de GRD ellos trabajan hacen una primera propuesta ya existía CNEPRED con otro nombre ojo que CNEPRED era un programa con otra denominación y ese ese mismo personal estaba de los que quedan quedaron dos, tres ese 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 personal continuó lo que ahora hacían CNEPRED entonces el grupo fue creciendo fue creciendo pero la propuesta vino de de afuera entonces había inconsistencias porque la propuesta venía de de consultores externos ahí se pide ya a INDECI y en INDECI todos se golpeaban el pecho ¿por qué van a crear otra institución? ¿por qué? yo estaba de acuerdo que se cree porque finalmente no solo militares pueden manejar la 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 el tema de respuesta ¿no? también hay otras personas involucradas ahí es donde se crea pues CNEPRED se crea todas las áreas una vez creada se maneja la propuesta pero mucha gente que se golpeaba el pecho en aquel entonces y que decían no no puede ser posible están desmembrando INDECI porque se peleaban yo escuchaba las cosas que hablaban hoy trabajan en esas instituciones yo no entiendo por qué tanto escándalo por un tema pero finalmente fue bueno porque el tema GRD no empuje a otras áreas y se trabajó y ahora se hace un buen manejo de los riesgos ¿no? no como se debería pero se está mejorando se ha dado empuje a los centros de operación de emergencia al tema de las evaluaciones de riesgo que en INDECI se llamaba ahora estimaciones ahora ya es un poco más cualitativo en cuantitativo antes solamente era cualitativo entonces hay cosas que se han ido mejorando en el camino entonces todos han tenido participación directa por ejemplo Cañete y Aullos no tenían afectados pero ellos también pusieron su granito de arena y enviaron personal hasta las diversas sedes de ICA obviamente tenían el mismo problema que todos sus centros de operaciones de emergencia no funcionaba y sus comités de defensa civil tampoco entonces solo sus alcaldes en su momento dieron la ayuda necesaria entonces no hubo más en el tema de ayuda o rehabilitación miren ustedes pueden ver ahí que también fueron afectados no solamente el tema de irrigación también de infraestructura sanitaria todo lo que es las redes de desagüe en este caso aquí si ustedes ven ha habido un gran número de familias afectadas y los montos son grandes ojo que no ha sido recuperado al 100% hasta el día de hoy han sido recuperados ciertos tramos y algunos todavía se siguen viendo hasta el día de hoy todavía no hay una recuperación completa pero por lo menos tenemos ahorita los principales ya mejorados algunos están yendo dentro de proyectos como de fondes otros están yendo como proyectos de inversión propios que lo están formulando las mismas unidades formuladoras de cada gobierno regional o en algunos casos de gobierno local pero que están siendo beneficiados principalmente de estos sectores porque tienen vasta agricultura que beneficia justamente a todo este sector incluyendo nosotros Lima entonces aquí lo que principalmente tenemos que ver es que las actividades en una emergencia para la respuesta deben ser compartidas y en verdad deben estar bien delegadas sabiendo las funciones específicas ya como mencionó Leán en una exposición anterior que todas están normadas y hay acciones ya bien establecidas son cosas que todavía no se llevan no se llevan a cabo y no las ponen en práctica entonces por eso es la deficiencia cuando sucede una emergencia en este caso justo estos datos nos permiten a nosotros tener una ayuda una ayuda en memoria de cómo se está manejando el tema en el sector público hasta el día de hoy todavía hay deficiencias pero se ha mejorado frente a lo que fue antes entonces esperamos todavía que haya una mejor solución más adelante bueno esto sería todo no sé si hay alguna duda o pregunta gracias Liliana si hay algunas preguntas gracias por la presentación es cierto que Indesi fue sobrepasado en capacidad de respuesta por un evento como el sismo de 2007 una magnitud de 8 es cierto ello pero de esta de estas lecciones aprendidas como tú mencionas surge la ley 29664 la ley del SINAJER que actualmente está en vigencia y que también tiene que ser el próximo año que hacer un balance cuánto se ha avanzado realmente o qué es lo poco que se ha avanzado en estos 10 años de creación de este sistema y sobre todo el plan nacional de gestión de riesgo de desastres que el próximo año también finaliza de 2014 a 2021 la evaluación de los gobiernos locales en implementar los procesos de gestión de riesgo se está haciéndose de manera adecuada se está haciéndose a la ligera se está tomando la ligera hay que hacernos esas preguntas el próximo año hacer un balance de todo ello tanto el CENEPRES como el INDECI encontrar en qué están fallando el mensaje no está llegando de manera adecuada no se están dando las transferencias de dinero porque sin dinero no hacemos nada en el tema de mitigación y reducción etcétera etcétera a ello hay que explicar en estos próximos meses que quedan del 2021 camino ya al bicentenario cuánto se ha avanzado o cuánto es lo poco que se ha avanzado bien tenemos algunas preguntas para tu persona para cuantificar y consolidar bien los daños de una emergencia o desastre recomendaría utilizar los EDAN sectoriales o reformular la EDAN Perú o plantar otro tipo de evaluación a ver en el caso les voy a contar la experiencia que hemos tenido en el caso de los EDAN el EDAN fue reformulado a EDAN Perú ¿por qué? porque acuérdense que EDAN fue hecho en otro país y trasladado al Perú y cada país tiene su peculiaridad y particularidad por ejemplo una de las cosas que yo les mencioné en la presentación les hablaba de que habían levantado información y que en esa información de campo que habían levantado habían puesto numeración y calle y cuando llegaron esa calle ya no existía y no es que no existía ya no se veía porque todo había sido derrumbada y los materiales de desmontes habían sido trasladados entonces se propuso incluir en el EDAN Perú coordenadas hablaron ahora la discusión en todas las mesas de trabajo era que EDAN Perú incluimos coordenadas UTM o coordenadas geográficas o los que no manejaban las UTM decían ah no solo geográficas y otros bueno ya las convertiremos era la discusión de más de 10 reuniones y era un dolor de cabeza porque era tan sencillo que explicarles cómo se deje referenciar incluir pero miren como participaban gente de todas las instituciones a nivel distrital y algunas de provincias entonces el EDAN Perú que recién ha sido aprobado hace poquito tiene algunas todavía deficiencias que se van a ir puliendo en el camino entonces yo no me atrevería a sé que es un buen instrumento pero yo no atrevería a confirmar y decir sí utilícenlo o sea se puede usar sí nos ayuda pero también tenemos otros instrumentos para poder valernos y dar más detalles porque acuérdense que en el EDAN yo puedo cuantificar daños solo cuantifico pero yo necesito más cosas por ejemplo en el EDAN no puedo cuantificar este gastos infraestructura sanitaria si la solamente la veo a nivel genérico pero yo necesito tener mayores datos para poder generar un proyecto o pasarlo a fondes entonces me queda corto el EDAN Perú yo creo que eso sería un tema tratar netamente para hacer las comparaciones que hemos visto pero por ahí más o menos va la respuesta hay una pregunta aquí de Facebook ¿en qué se debe fortalecer para que no nos sorprenda otro sismo? ¿en qué se debe fortalecer a las personas o las instituciones? acá lo dicen de manera general ¿en qué se debe fortalecer para que no nos sorprenda otro sismo? a ver el tema de a ver vamos yo voy a hablar fortaleza a dos tipos de niveles a ver institucional y el nivel de las personas institucional primero los que asumen los cargos respectivos a nivel en los tres niveles de gobierno deben tener conocimiento de los marcos normativos y su aplicación directa y sí debe haber sanciones directas también para ellos a nivel grupal ya a nivel de familia ellos deben cada familia debe asumir un rol principal de cómo actuar frente a una emergencia en un sismo se hablan de mochilas se habla de muchas cosas pero cada familia tiene que saber por ejemplo cómo se comunica si la mamá está en un trabajo y los niños están en la casa y sucede el terremoto y ella no sabe se cortó la línea de comunicación como es entonces cómo se entera si están bien o están mal los chiquitos no se cayeron no se dañaron internamente tiene que haber a nivel familiar un pequeño plan no sé si de acción para una emergencia más probable como la de un sismo otra pregunta Liliana según tu experiencia ha mejorado el manejo de la GRD con respecto al SINADESI a ver comparaciones el sistema nacional de defensa civil tenía su lado bueno pero con la GRD lo que se ha hecho es digregarla para puntualizar y mejorar aquello que estaba olvidado un ejemplo que mencioné era por ejemplo antes hacía las estimaciones de riesgo y la gente decía uy pero es que esa estimación es bien facilita hoy hacen las evaluaciones de riesgo ambas tienen el tema cualitativo pero la evaluación tiene algo más cuantitativo le suma algo más porque aparte de lo cuantitativo por ejemplo ya si yo hago una evaluación antes hacía una estimación de riesgo por inundación yo usaba un cuadrito y hacía los cálculos ahora si yo hago una evaluación de riesgo yo lo que hago también uso la matriz ATI donde hago mi ponderación le doy valores tengo ahí pues los detonantes tengo todos los elementos pero aparte de eso lo que yo hago es una simulación puedo usar un GRAS levanto información aparte este puedo usar de repente un HMS hago 3-4 modelamientos y lo comparo con SATI SATI puede parecer para mí es un poco más cualitativo que esto la modelación es mucho más efectiva entonces lo que hago yo comparo tengo acá 3 modelamientos y tengo SATI juego con los dos cualitativo con cuantitativo y este de aquí me va a dar más razón pero se acerca más a la realidad en el anterior cuando éramos estimación de riesgo y sí no daba precisión podría inundarse todo y de repente mi informe podría haber dicho no se inunda entonces ese era el problema y se han mejorado con la GRD y va a seguir mejorándose probablemente hay otra pregunta Cofobri para continuar su proceso de formalización antes pedía EVARES ahora está pidiendo análisis de riesgo ¿será por lo oneroso del estudio del EVAR? a ver yo les voy a decir cómo nació eso porque justo estaba en Lima cuando empezó ese tema a ver todo el mundo venía en Lima a pedir evaluaciones de riesgo ¿y qué pasaba con las evaluaciones de riesgo? no había evaluadores en las municipalidades entonces en Lima tenía que asumir éramos uno, dos, tres como cuatro personas en Lima metropolitana y es inmenso todo el distrito no podíamos ir con lo cual entonces ¿qué se pidió? por ejemplo llegaban pedidos de evaluaciones de riesgo a un lote un solo lote ¿cuál era el lote? una estación donde estaba la caja de luz ¿y cómo podemos hacer una evaluación de riesgo para un solo lote? y el costo y tienes que hacer todo tu mapa para un solo lote entonces dijimos oye COFOPRI ven por acá vas a sentarte conmigo y vamos a buscar la manera de solucionar esos temas entonces se planteó ahora hacer un análisis de riesgo ahora la propuesta de análisis de riesgo básicamente el vivienda lo planteó desde el punto de vista así como se hacen los PATs los PDU un montón de mismos mapas casi parecido solamente se hace una una evaluación de varios multipeligros y en elevar solamente nos dedicamos a uno solo uno con precisión y en este de aquí análisis acuérdense que dice análisis entonces no está hablando de uno está hablando de todos los que hayan puede haber cuatro tres, cinco en cambio nosotros entonces en elevar tomamos solo el predominante es la diferencia y obviamente es un poquito más light ese informe porque es a nivel para formalizar si un poco para complementar ello es cierto se está implementando de a poco los análisis de riesgo para el tema de la formulación predial que es una opinión técnica por parte un informe técnico por parte de las municipalidades encargadas ahora en las municipalidades los profesionales que están ahora trabajando por este tema de la pandemia está limitado luego que volviéramos a una normalidad entre comillas retomar estos análisis de riesgo para fines de formalización predial conllevaría también a formar un equipo un equipo técnico de acuerdo a las características de la zona sobre todo y conocer algunos una terminología hay una limitante también en el tema de conocimiento el conocimiento mismo para aplicar esta nueva metodología y el procedimiento es cierto que las evaluaciones de riesgo que dan de acuerdo a un cierto alcance una probabilidad de ocurrencia del nivel de riesgo pero en análisis de riesgo es muy cualitativo los que estamos ahora actualmente trabajando en algunas municipalidades vemos que el análisis de riesgo se parece mucho a lo que se hacía la estimación de riesgo algo muy cualitativo que nivel 3 es nivel medio no debe pasar nivel 3 que nivel diré alto es decir que si es un lote según análisis de riesgo riesgo alto ya se debería hacer una evaluación de riesgo y ahí se truncaría el proceso de formalización ante cofoque es decir se tendría que hacer una evaluación de riesgo que es muy costoso porque el análisis de riesgo te salió que es riesgo alto y ahí se podría un poco ya para entrar a la polémica se podría incluso transar los informes técnicos que se hacen a los análisis de riesgo en relación a los lotes hay que tener ahí un poco de cuidado porque esto se puede malinterpretar en un futuro no muy lejano acá nos mencionan otra pregunta cuál es la razón por la cual la formación de un evaluador de riesgo es tan alta cuando los que dictan son funcionarios públicos acaso eso no debe ser parte de la formación universitaria a ver ahí sí este voy a tocar un tema un poco picante cuando hablamos de los que forman para ser evaluadores o sea un profesor para dictar ha pasado por un tiempo de formación profesional por un tiempo de experiencia que lo hace experto en el tema ¿no? experto para manejar todo tipo de información y luego transmitirla porque cuando tú transmites la información usas una metodología un poco más didáctica que llegue al otro lado ¿no? ustedes se van a dar cuenta yo uso muchas láminas por ejemplo en esta presentación les voy a enviar el powerpoint y un documento que se generó a raíz de lecciones aprendidas que les va a ayudar mucho a entender lo que les he dicho entonces ¿qué sucede? los que enseñaban en CENEPRED por ahí de repente va a haber alguien los que enseñaban y capacitaban ni siquiera eran evaluadores partimos de ahí era un craso error que en una reunión yo trabajaba para un sector digo pero el que enseña no se enseña a sí mismo ¿cómo es? le digo ¿de qué estamos hablando? si ya habíamos discutido con ellos que habían sido docentes en plena clase entonces a raíz de eso el CENEPRED ordena que todo el personal actual incluyendo los que capacitan se preparen entonces tuvieron que pasar por una formación aunque ellos también se formaron tienen deficiencias porque a mí me enseñó un profesional que es epidemiólogo y que no manejaba mucho manejaba riesgos de epidemiología y todo pero no manejaba los riesgos de tipo naturales o fenómenos de tipo natural entonces cuando veíamos el tema peleábamos discutíamos en clase muchos pero la formación básicamente debería ser por especialistas que manejan el tema luego ya obviamente me tocó otros profesionales que son más que manejan más el tema que están ligados que hacían simulaciones de distintos tipos y que complementó esa información había un grupo que era básicamente del CINEPRED y otro grupo que era técnico netamente entonces quizás ahí fue el balance pero eso lo determinan las mismas instituciones donde ustedes reciben la formación quizás eso hay que ver la diferencia antes de seguir el curso pero por lo general yo les recomiendo a título personal muy aparte de haber recibido el curso de evaluadores y tener la resolución seguir formándose con otros cursos que les van a ayudar para poder tener la expertise del caso bien acá me dice ¿por qué el análisis de riesgo solo se analiza el nivel de peligrosidad por inundaciones y movimientos en masa y no se ha considerado movimientos sísmicos? el tema por ejemplo cuando nosotros hacemos una evaluación de riesgo a nivel sismo necesitamos datos mayores y principalmente necesitamos una microzonificación sísmica y cuando se hace un análisis de riesgo que estamos hablando a nivel de manzana no existe uno a veces no existe el estudio de microzonificación sísmica que es un estudio bastante oneroso y bastante caro y solo lo realizan las instituciones científicas partiendo el sismi como ente casi que hace la mayoría de los documentos entonces si no tenemos o si lo han hecho bajar a una escala a nivel de lote y lo tenemos a nivel de distrito casi todo el lote me va a salir un solo color y probablemente en la realidad no sea así si yo hago me alquilo un microtremor que es una computadora con un equipo que le emite ondas a la superficie y de esta luego me replica la computadora y la analizo ahí voy a tener una diferencia ahora hacer todo eso me genera un costo mayor y el propietario o la gente que vive ahí no me va a pagar eso entonces por eso hasta vivienda dijo bueno un análisis de riesgo solamente se incluyen estos, estos y estos esa fue la definición por el tema de presupuesto si es muy cierto lo que menciona Liliana un EVAR es oneroso los tiempos también incluso ahora el tiempo para entregar un informe de análisis de riesgo es 30 días imagínese que lleguen 10 asentamientos humanos que pidan formalización de titulación ante COFOPRI y que cada asentamiento humano tenga 100 lotes son alrededor de más o menos cuánto se van a demorar en hacer un análisis de riesgo 4 meses 5 meses en entregar informe de análisis y el personal sobre todo está capacitado para hacerlo dependiendo de la expertise de cada uno incluso en algunas oficinas solamente existe el subgerente actualmente ahora y o otro personal encargado del COE podrán resolver todo esta todos estos informes que vienen por parte de vivienda de COFOPRI para la titulación de predios hay que preguntarnos si realmente estos análisis de riesgo en vez que solucionen problemas compliquen aún más y generen nuevos riesgos incluso en algunos lugares porque el análisis es muy cualitativo y como mencioné si te sale riesgo alto ya no puedes seguir con tu formalización predial y tienes que hacer un EVAR eso hay que considerar hay que tratarlo de considerar ojalá que haya una reformulación de estos análisis de riesgo ya estamos ya con contra el tiempo en COFOPRI tiene una meta de titular aproximadamente hasta el 2021 casi dos millones de de familias dos millones de de lotes de viviendas y llegar a ese número teniendo teniendo estos pocos tiempos y sobre todo con personal que no tienen la capacidad todavía de de resolver estas estas situaciones estos pedidos sobre todo podría traer consecuencias más adelante como ya les mencioné el tema de de transar sobre todo tus informes de análisis de riesgo de algunas zonas que que ya tienen años incluso pidiendo esta titulación y por ende hay que tener un poco de cuidado en eso en el tema de los ebares ya se ha venido discutiendo estos años en la formación de del elaborador de riesgo yo daría un humilde aporte en lo que respecta al criterio sobre todo el criterio en el tema de algunos sobre todo en las matrices de análisis de normalización y tener un poco de criterio ahí a la hora de poner los pesos a la hora también de definir algunos valores sobre todo ello y tener un poco de cuidado porque si tú vas a poner valores altos o bajos va a influir en que al final tu nivel de peligro nivel de vulnerabilidad o también al final nivel de riesgo se interpreta de distinta manera y la escala misma también es la que manda en estos estudios si hacen una evaluación de riesgo de tu manzana a una escala pongámoslo 20.000 o 15.000 tu casa va a estar en rojo en cambio si es en una escala a otra escala distinta tu nivel de detalle de tu casa sobre todo va a ser completamente distinta hay que tener en cuenta siempre en estos estudios las escalas acá y para finalizar hay una pregunta final para un poco ya despedirnos bueno en el Sigrid uno puede descargar estudios donde existen ámbitos con peligro muy alto porque contemplar el peligro por lluvias y no por la pendiente eso ¿cómo tú lo podrías interpretar Liliana en el Sigrid como herramienta? a ver yo les comento algo cuando nació el Sigrid fue con una función didáctica y era de recopilación de información a nivel de instituciones científicas me refiero a IGP IGMED CISMIT CENAMI y todas las instituciones que generan información de ese tipo el ANA toda esa información fue recopilada entonces si ustedes revisan hay buena información pero documentaria a nivel de capas temáticas y de detalle no hay mucho entonces que sucede si me sirve como herramienta base para poder trabajar pero yo necesito obviamente para hacer una evaluación un poco más de detalle entonces puedo tomarlo en conocimiento para hacer una diferenciación por ejemplo de la cartografía geológica o de algunos detalles pero incluso me sale peligro alto yo eso cuando he hecho el revisado el SIGRI sale peligro alto ok o a veces dice peligro medio pero cuando tú haces el análisis a nivel más focalizado el detalle cambia resulta que en ese donde encontré peligro medio lo voy a encontrar muy alto ¿por qué? porque ahí tomé otros parámetros más a detalle la escala influye mucho obviamente hay que considerar que esos estudios fueron hechos en otra época también con otros parámetros que se consideraron dependiendo de la institución que es la que hizo el estudio ¿no? por eso es que para mí el SIGRI es una es una buena base de información solo base pero tenemos que trabajar esa información o sea es una información que la tienen que pulir el evaluador o la persona que está haciendo el análisis o cualquier profesional o sea no la puede sacar y pegar ¿no? ahí hay que trabajar todavía bien y ya para finalizar ¿quiénes pueden hacer análisis de riesgo? yo tengo entendido que pueden hacerlo en los análisis de riesgo la municipalidad distrital el informe de análisis de riesgo conjuntamente con un grupo de profesionales de acuerdo al procedimiento metodológico que según la resolución de este año que salió la 020 y una 2020 de vivienda ¿no? si es resolución ministerial en la que verifica ciertos profesionales no sé si tú puedas ahondar en algo Liliana sí, es cierto hacen los en este caso las municipalidades y mínimamente si no tiene profesionales deben entrar dos mínimamente y dentro de ellos pues estar geográfico pero los digo por experiencia de todo el tema que hemos hecho en distintos evaluaciones de riesgo los civiles sufren mucho al hacer las evaluaciones de riesgo porque no tienen el criterio en la formación geológica geomorfológica y en análisis integral sufren muchísimo y he visto eficiencias en los informes porque me ha tocado revisarlos para pasarlos y siempre yo buscaba geógrafos geógrafos ingenieros geógrafos porque tienen la visión y la expertise de campo como que más abierta y los arquitectos sufren más todavía ellos acuérdense que diseñan algunos han entrado al tema ese es un tema que tampoco domina mucho pero ahí ahí es donde nosotros como profesionales debemos aprovechar el tema tanto para formar a otros y como también para hacer los estudios que es una debilidad a nivel de todo el Perú y ahorita igual está habiendo un número grande de pedidos que va a haber ahorita está estancado por el tema de la pandemia pero sí están solicitando y son documentos que están en stand-by pero van a llamar a todos los de la lista y obviamente ahí se va a ver resultados entonces mientras más colegas haya en la lista sería excelente Bien, Iliana agradecerte tu presentación ha sido también muy interesante el punto de vista de las lecciones aprendidas en torno al sismo en Pisco 2006 te agradezco y que no sea también una última presencia tuya y que podamos compartir en otros espacios en la gestión de riesgos de desastres Bien, para terminar algunas palabras ya finales al respecto de este webinar agradecer a todos la presencia por parte de la Comisión de Gestión de Ríos de Desastres del Colegio de Higieros del Perú como coordinador les agradezco a todos su presencia y algo para aportar siempre hay que aprender de los errores hay que aprender de los errores ¿para qué? para que luego podamos nosotros corregir esto a futuro y que no nos sorprenda nuevamente otro personal al respecto luego de estas últimas palabras agradecer también a Marisol Aguirre que es parte de la Comisión de Gestión de Ríos de Desastres del Colegio de Higiógrafos y a Jan Chico Sarabia también por por su participación en apoyo de esta conferencia sin más que decir nuevamente agradecer la presencia de todos y nos estamos viendo en otros espacios de discusión de la gestión de Ríos de Desastres tengan buenas noches cuídense todos y cuiden a su familia y y Gracias.